Amables televidentes, sean todos bienvenidos al Telematutino 11. Comenzó la semana. Los invitamos a estar con nosotros en estos 55 minutos de información objetiva, veraz y un buen invitado. Buenos días a todos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón. Buenos días. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos al Telematutino 11 en este lunes 15 de junio. Como siempre, la invitación para que estén con nosotros hoy y durante toda esta semana también. Tenemos nuestros comentarios de los temas de actualidad. Y en esta mañana vamos a contar con la participación del doctor Franklin García Fermín, ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un prestigioso profesional del área de la salud y es el primer vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. Exactamente. Bueno, comenzamos la semana con ciertas tinieblas. En términos del coronavirus, ayer el Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria que dirige el doctor Alejandro Báez, esto reconoció, admitió que se han disparado los casos. Usted toma desde el domingo 7 de junio al domingo 14 y hay 3.360 nuevos casos y hay 54 fallecidos y solamente de sábado a domingo fallecieron 15. Ellos dicen que van a reciar las medidas, el tema de la mascarilla, el tema del distanciamiento físico. Por eso uno no lo ve, porque incluso en las actividades proselitistas del candidato de gobierno es donde se generan las mayores aglomeraciones y los mayores acercamientos físicos. Es decir, yo no veo cómo se va a detener esto. Bueno, Ramón, esto es una responsabilidad de cada quien. Obviamente esto se veía venir por dos razones. Lo primero es que cuando se pasó a las fases, se anunciaron la desescalada de las actividades económicas. Todavía las autoridades sanitarias no daban el visto bueno de que estábamos en un punto de que se podía hacer la reapertura. Pero ya no se aguantaba más y se ha comprobado de que tenemos que aprender a vivir con esta situación que nos afecta. Y lo otro es que justamente ese mismo incremento de las actividades, más personas en las calles, en los lugares públicos, en el transporte y demás, sumado a que mucha gente le perdió el miedo al coronavirus, era previsible que se incrementara el número de contagiados, el número de fallecidos, el número de positividad. Y lo mismo ha ocurrido en otros países que han reabierto sus actividades y que han traído como consecuencia de que se aumentara el número de afectados. En medio de este panorama, pues ayer tuvimos declaraciones del doctor José Joaquín Pueyo, donde lamentaba que la gente le haya perdido el miedo al virus y que ande como si nada. Alertó de que esto es una realidad y que vamos a tener que aprender a vivir con él mismo. El 80 por ciento de los afectados no le da mayores síntomas que gripe, pero en un 15 por ciento la cosa se complica. Puede ser de mala manera porque comienza a afectar los pulmones, el corazón, cerebro, entre otros órganos. Es decir que esto es una realidad y cada vez tenemos que hacer más énfasis en que la responsabilidad es individual. El uso de la mascarilla, aunque digan lo que digan, porque andan unas entrevistas y Ramón que tienden a confundir a la gente de que qué tan efectivo no es el uso de la mascarilla. Hasta ahora eso y la higiene son las herramientas y el distanciamiento que tenemos y hasta ahora no hay otra cosa. Eso funciona. Eso funciona. Ahora, lógicamente, si usted usa la mascarilla y no tiene higiene y tiene el acercamiento físico, usted puede ser contagiado con simplemente la mano llena del virus que captó de otra persona o de un objeto. Si usted se lo lleva a la cara, lógicamente usted va a quedar contagiado aunque tenga mascarilla. Y si usa la mascarilla en la boca, como usted la ve en la calle, así no sirve, tiene que taparse la nariz. De cualquier manera, hay otro dato también preocupante, es que ya el número de personas en cuidados intensivos se incrementa. Y esa es la parte peligrosa de esto. Cuando los países llegan a un nivel en el cual queda copado, en los cuidados intensivos queda copado los ventiladores. Ese es el momento crítico donde entonces los médicos tienen que decidir quién va a vivir y quién va a morir. Pasando a los temas políticos, el doctor Leonel Fernández estuvo muy activo en el fin de semana. Hizo todo un recorrido por el sur profundo, lo que le llaman el circuito del lago donde la gente se tiró a la calle. Él reclama del gobierno que diga quiénes son las empresas constructoras beneficiadas de los 40 mil millones de la AFP. Es decir, los 40 mil millones de la AFP que el gobierno obtuvo. Y también está ampliamente reseñado en Diario Libre, en la entrevista a Diario Libre, donde de nuevo le entor al candidato oficialista, explica su programa de gobierno, señala el crecimiento que ha tenido la fuerza del pueblo. Es una entrevista demasiado larga, muy amplia, que en los minutos que nosotros dedicamos a los comentarios, realmente no podemos, pero trató prácticamente todos los temas de interés nacional. Bueno, y en medio de este panorama, Ramón, también los otros partidos, tanto el de la liberación dominicana como revolucionario moderno, el partido de Guillermo Moreno, estuvieron en diferentes actividades, muchas de ellas virtuales, otras presenciales, con el debido distanciamiento, esperamos, en algunos casos. Y hay una guerra de encuestas. En el fin de semana, el ministro Peralta dijo que hay cuatro encuestas que dan como ganador a Gonzalo Castillo, que está por encima, que se dan en primera vuelta, que ellos son los que van a ganar, porque son los más experimentados. Y por otro lado también, el PRM mostró justamente cuatro encuestas, donde dan como ganador a Luis Abinader y también que se iría en primera vuelta. Solamente hay una encuesta de todas las que mencionaron que apunta a una segunda vuelta electoral. En definitiva, que se arrecia la campaña, realmente faltan muy pocos días y cuando comience el nuevo estado de emergencia, que termina justamente cinco días antes, pues vamos a tener, será virtual esta campaña. Nada de mítines se supone, aunque hay algunos que han desafiado ese distanciamiento que debe haber y la ausencia de mítines y caravanas. Hemos visto algunos candidatos a senadores, por ejemplo el de Ato Mayor, que estaba lanzando dinero del PRM en una caravana. Y se supone que ese tipo de actividades, como otras que ha hecho el Partido Oficialista, no están permitidas. En la del Oficialista tiran gallinas, tiran pollo vivo, como decía el doctor López Fernández, que la estrella se apagó porque el PLD no era un partido de salchichones y tiradas. Están copiando del amablismo, es decir, de Amable Aristi, que fue famoso en una campaña tirando cerditos y pollos y cosas así, que eso es lamentable. Señores, como fue lamentable lo que pasó el viernes en el Congreso, Pedro Botello, un diputado muy pintoresco, hizo una rueda de prensa denunciando que el gobierno iba a comprar a cuatro diputados por 100 millones de pesos y que él, si el procurador lo llamaba, él iba a dar los nombres. Pues resulta que el viernes, Pedro Botello, junto al diputado longevo Silverio de Santiago, fueron los que dieron los votos para la extensión del estado de emergencia bajo el argumento de que eso fue un trueque por la AFP, lo cual es un cuento. Porque Botello sabe que el Senado no va a aprobar el 30% del AFP. Y si el Senado lo aprobara que no lo va a aprobar, el Poder Ejecutivo lo observaría bajo los mismos argumentos del comunicado del Banco Central. No se puede. Pero, él quedó limpio, él no cogió dinero y él aprobó la extensión, el gobierno tiene ahí 17 días más para seguir gastando recursos a favor del candidato, tienen 17 días más para seguir haciendo compras sobrevaluadas y tienen 17 días más para hacer campaña después de las 8 de la noche. Lo lograron gracias a esos dos diputados reformistas. Bueno, Ramón, vamos a confiar también de que esos 17 días que tiene el gobierno en este periodo de emergencia para trabajar a favor de la población que en estos momentos necesita más que nunca la asistencia porque estamos en medio de una pandemia con el tema del coronavirus y todas las implicaciones que tiene. Vamos a velar porque esto sea así aunque estamos en medio del flagor de una campaña política sin precedentes, más bien virtual, donde no hay mítines, donde no hay caravanas, donde no hay esa aglomeración de personas y bueno, vamos a ver cómo termina todo esto y ojalá que se ofrezcan todos los soportes y las explicaciones del lugar para entender de que este estado de emergencia se está usando los recursos y el dinero como debe ser. El dinero que tiene que ser aprovechar es esta quinta extensión esta quinta extensión para aplanar la cura porque ya es demasiado tiempo. Si por ejemplo desde hace un mes se hubiesen estado haciendo porque ahora están saliendo los casos porque están haciendo dos mil y pico de pruebas diarias, ha subido la positividad, la positividad anda por 26% que había bajado a 17%. Entonces, aprovechen eso y de verdad apliquen las medidas, no permitan los acercamientos, metan la policía en los barrios, metan la policía en los medios de transporte porque es la única manera. Es decir, si usted deja esto al libre albedrío de la gente, nos embromamos con Jota porque hay gente que le perdió el miedo como dice el doctor José Joaquín Pueyo. Por otro lado, y uno aspira por eso que hay un mejor congreso, el Senado de la República le tomó minutos, minutos para aprobar en dos lecturas el proyecto complementario que contempla nada más y nada menos que un aumento de 150 mil millones en el financiamiento y en el déficit presupuestario, de 246 mil millones que era el financiamiento total, entiéndase, déficit más el pago de las amortizaciones y los intereses, eso aumentó en 150 mil millones para situarse casi en 400 mil millones. Hay una serie ahí de ministerios con más presupuesto o con menos lo que el país no sabe en qué se están gastando todos estos préstamos y todas estas cosas. Eso no se sabe. Ese es el secreto mejor guardado. Pero, esa es la desgracia. En la Cámara de Diputados va a haber por lo menos una discusión. Lo aprobarán, pero por lo menos discutirán porque hay partidas que no están. Yo no las vi en lo rápido que leí y hay otras que a uno le llama verdaderamente la atención. Bueno, Ramón, desde el 2014 estamos viendo que la necesidad de presupuestos complementarios y en este año no será la excepción. el gobierno, además de todos los problemas que ha tenido, las dificultades a medio del coronavirus y la baja en las recaudaciones, también tuvimos otros inconvenientes como las frustradas elecciones de febrero, la realización de nuevas elecciones, eso costó más. Y ese presupuesto complementario se va a aprobar, Ramón. Y la razón más sencilla para que se apruebe y que se apruebe rápido es que mil millones de pesos en el presupuesto extra serán gastados en el último tramo de la campaña electoral y muchos de esos recursos irán a los partidos políticos y como tú entenderás, eso va a contar con la aprobación de los mismos. También para la Junta Central Electoral hay una parte, otra parte de los partidos. Por lo menos que haya una discusión porque precisamente yo cuando veo los ingresos no me cuadra, yo tienen 29 mil millones más de ingresos pero solamente la AFP son 40 mil, el Banco Central fueron 12 mil, yo no veo ninguna de esas partidas. Yo quisiera por lo menos una discusión académica si se quiere sobre esto aunque haya que aprobarlo porque no hay de otra. Hay un déficit mayor, hay un endeudamiento mayor o lo que le duele es que ese dinero no se gaste con calidad, que no se gaste con calidad. Mira, por otro lado y como demostración de lo bien que estamos como país, el periódico Listín Diario publica hoy el índice 2020 sobre la capacidad para combatir la corrupción. Eso lo elabora una revista que se llama America's Quarterly y la consultoría de Control Risk. Ellos tomaron 15 países de América Latina. Entonces, hay un primer grupo que son los clase A que son Uruguay, Chile y Costa Rica que han tenido vergonzosos casos de corrupción para han desarrollado mejores herramientas para combatirla. Viene un segundo grupo, Brasil IV, Argentina, Perú V, Argentina VI y Colombia VII. Eso han dado avances sustanciales. A la cola, México, Ecuador y Panamá que están en los puestos 8, 9 y 10. Y República Dominicana está en el grupo bastante por detrás del resto que lo integran Guatemala, Paraguay, República Dominicana y Bolivia. Es decir, solamente Bolivia y Venezuela que lo ponen como un caso especial están peor que la República Dominicana en términos de la capacidad para combatir la corrupción. Son de las cosas que nos preocupa y que eso se lee fuera y que afecta la imagen del país como destino de inversión. Bueno, yo creo que estamos en el mejor momento, Ramón, para justamente discutir de ese tema. Ese debe ser y ese informe, aunque es de una revista, pero no le quitemos importancia por eso, discutirlo en el calor de esta campaña electoral porque ciertamente esta es una deuda pendiente de los partidos políticos con la sociedad dominicana, el combate a la corrupción que efectivamente ningún gobierno ha logrado satisfacer eso que la gente reclama que a veces se va a un lugar lejano en las encuestas pero que está latente y que sigue siendo una retranca y que es feo para la imagen de la República Dominicana y dañino para la economía y los bolsillos de los más pobres. Sí, porque que se dilapide el dinero y lo que se va a gastar en un acueducto o en una carretera o en un camino se queda en el bolsillo del funcionario y de un suplidor. Un país con bajas recaudaciones y además con una pésima calidad del gasto y de despilfarro que ha llegado a niveles porque cada gobierno le supera a la anterior y usted le ganó a todos los anteriores entonces eso es una verdadera desgracia. Mira, hoy hay un caso que va a ser conocido virtualmente por un juzgado y que hay que llamar la atención yo no sé si tú recuerdas Jacqueline Amable es televidente aquel caso en el cual por una discusión de un parqueo de una dama con un señor que se llama Rafael Emilio González Álvarez él la empujó y entonces cuando su hermano Guillermo Moncada que no estaba fue a intervenir este señor Rafael Emilio González le metió tres disparos en la cabeza y cuando estaba en el suelo le disparó nueve más hubo una persona en el apartamento que él gritó asesino y él le apuntó y él después tranquilamente se recostó de un árbol se fumó un cigarrillo hizo una llamada telefónica y se fue lo apresaron en la noche a este criminal le metieron 18 años que yo me lo halló poco porque fue una vida útil y yo entonces él hoy está ante el juez de la pena él tiene ocho años y medio preso y él está pidiendo prisión domiciliaria entonces la familia está indignada y una serie de medios nos hemos unido a esa indignación porque no es posible que este criminal Rafael Emilio González Álvarez que mató alevosamente sin ninguna razón a un ciudadano útil con ocho años y medio se va para su casa bajo el alegato de depresión depresión tenemos todos en este país en este país todos estamos deprimidos especialmente a lo que le ha dado coronavirus y lo que están trancados y lo que han perdido su empleo entonces óigame no 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 que cumpla los 18 años en la cárcel ese criminal alevoso animal que cegó la vida útil de una persona nos vamos yo estuve viendo en el fin de sí sí bueno sí hay muchas versiones de la familia que bueno ellos dicen que no se ha dicho la verdad del caso pueda que no se haya dicho la verdad Ramón y pueda que ellos tengan en parte razón de cómo ocurrieron los hechos pero el tema se desmonta cuando tú como tú dices fueron 12 balazos porque si hubiese sido es decir como quiera es un crimen pero la cantidad de balas incluyendo tres de ellas en la cabeza y después cuando estaban en el suelo nueve eso desmonta cualquier otro argumento en defensa de esa persona lamentablemente ese señor es un psicópata y en más representa un peligro para la sociedad porque él puede repetir eso en cualquier momento es el comportamiento típico de un psicópata no tiene sentimiento él lo mató y él se fumó un cigarrillo mandó a buscar a alguien que lo recogiera menos que un perro él mató eso es un psicópata no puede estar afuera porque aquí no es verdad que hay prisión domiciliaria amables televidentes les recuerdo a la Asociación Popular de Ahorro y Préstamos usted empresario que necesita capital para esta reapertura pues tiene los recursos porque la Asociación Popular de Ahorro y Préstamos le está dando prioridades a los sectores productivos que mantiene su cartera para la vivienda para el consumo así es que Asociación Popular de Ahorro y Préstamos nuestro invitado el doctor Franklin García Fermín ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo es vicepresidente del partido revolucionario moderno y de los voceros del candidato Luis Abinader no se lo pierdan en pocos minutos por las imágenes incluant Hos10 Jerusalem Gracias.